Tener el cabello largo no es imposible para ningún tipo de cabello. Desde el lacio ondulado, rizado, lo pueden llegar a tener largo sin ningún problema. La cuestión es saber seguir los pasos correctos para poder tener el cabello largo dependiendo tu tipo de cabello. Y hoy te diré el inicio de lo que debes hacer si es que tú tienes el cabello ondulado y lo quieres tener largo. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas aquí en mi canal. Si te estás dejando crecer el cabello o te importa mucho el cuidado de tu cabello, aquí te hago recomendaciones sobre productos o cosas que puedes hacer en tu casa para que tengas un mejor cabello y no se te caiga, por ejemplo, o en caso dado, para que te crezca mucho mejor. Y sabes también que me puedes seguir a mí en Instagram, que es aquí donde estoy en constante contacto contigo, donde siempre a través de los comentarios en mis fotografías te estoy respondiendo todas tus dudas y preguntas y también ahí nos vemos a diario, así que sígueme en este momento. De seguro has pensado en alguna ocasión que tener el cabello largo y tenerlo ondulado es complicado. Y esto pasa muy comúnmente porque te sientes entre dos tipos de cabello, el lacio y el rizado. Y no sabes cómo cuidar tu cabello porque no sabes cuál de los dos consejos seguir, si lacio o rizado. Bueno, hoy vamos a comenzar en todo este proceso desde el inicio. Has decidido dejar crecer tu cabello ondulado. Y el cabello ondulado, a diferencia del cabello rizado, en los primeros meses parece un completo desastre. El frizz en tu cabello está a su máximo nivel. Te levantas por la mañana y tienes muchísimo volumen en tu cabello que parece que los pájaros hicieron sonido en tu cabeza. Y esto lo vas a sentir por aproximadamente los primeros cinco meses de crecimiento de tu cabello. En lo que está lo suficientemente largo tu cabello para caer hacia abajo. No te desesperes, es completamente normal levantarse, despertarse y con un cabello ondulado tenerlo como si fuera una maraña de cabello. El cabello ondulado tiene un poco más de tendencia hacia el cabello rizado que hacia el cabello lacio. Por eso es que debes de tener algunos cuidados como si fuera tu cabello rizado. Por ejemplo, uno de estos cuidados es el shampoo. Debe de ser para cabello rizado. Y esto se debe a esos pequeños rulos que se suelen formar al final de tu cabello, prácticamente casi en las puntas. Y este shampoo para cabello rizado te ayudará a controlar mucho mejor esos pequeños rizos que se hacen al final de tu cabello y mantenerlos juntos entre ellos. Y que tengan una mejor forma. Por el contrario, si utilizas un shampoo para cabello lacio, tu cabello podría encontrarse un poco rebelde o difícil de peinar. Y es que el shampoo para cabello rizado te ayudará a darle mejor forma que un shampoo para cabello lacio. Porque, como te expliqué, los pequeños rizos al final de tu cabello se van a mantener más juntos entre ellos. Y con un shampoo de cabello lacio, podría ser que los separe y se te complique muchísimo más peinar. También es muy importante utilizar una crema para peinar. Y en este caso, sí existen una gran cantidad de cremas para peinar cabello ondulado. Y si no encuentras en el supermercado o por alguna razón no existen en tu país, puedes utilizar alguna crema para peinar cabello rizado. O en dado caso, un aceite de coco. Otra cosa que debes tener también mucho cuidado es que una vez al salir de la regadera, no frotes demasiado fuerte tu cabello con la toalla. Esto para evitar el frizz y que tu cabello sea después muy difícil de peinar o acomodar. Al momento de peinarlo, utiliza un peine con cerdas separadas. Esto para ayudar a no maltratar tu cabello y que las formas onduladas en él se mantengan de forma natural mucho mejor. Y que no se vayan a deshacer al momento de cepillarlas porque entonces se te complicaría muchísimo más peinarte y arreglar tu cabello. Ya que esto podría provocar frizz y un cabello mucho más esponjado. Creo que a este punto del video ya te estás dando cuenta que uno de los principales enemigos del cabello ondulado es el frizz. Y es que sí es cierto, el cabello ondulado tiende a frizzarse muchísimo más fácil con cualquier mínimo cambio que exista. Incluso con los cambios de temperatura puede ser que tu cabello ondulado se frizzé muchísimo más. Por ejemplo, puede ser que por la mañana esté controlado, pero por la noche puede ser que esté descontrolado completamente por ese cambio de clima entre el calor y el frío. O viceversa, puede ser que la mañana por el calor esté más frizzado y por la tarde o por la noche esté más controlado por el cambio del clima un poco más frío. Es cuestión de cada tipo de cabello. Algo muy común que muchos hombres de cabello ondulado suelen hacer durante el proceso de crecimiento de su cabello es alaciarlo o plancharlo. Para de esta forma poder peinarlo mucho más fácil o controlarlo durante todo este proceso de crecimiento. No lo hagas. Estarías dañando muchísimo tu cabello si lo haces, pero también sobre todo podría ser que el proceso de crecimiento de tu cabello sea un poco más lento. Ya que lo estás exponiendo a altas temperaturas de calor y estás dañándolo constantemente. Y recuerda que después este cabello que estás planchando en este momento serán las puntas de tu cabello largo. Y eso podría hacer que hagan que estén muy dañadas y se vea muy mal tu cabello una vez que ya se encuentre largo. Y no queremos tener unas puntas secas, maltratadas o quemadas. El chiste del cabello largo es que lo tengamos bonito y que se nos vea bien. Yo, por ejemplo, soy de cabello semi-ondulado. Porque ya que mi cabello está largo, medianamente largo a los hombros, por ejemplo, se empieza a ondular un poco. Incluso algunas personas cuando tuve mi cabello largo llegaron a creer que me había hecho un permanente para tener mi cabello ondulado o medio rizado. Pero no, así es natural también mi cabello, semi-ondulado. Incluso hasta mi mamá pensó que me había hecho un permanente. Y yo cuido mi cabello 30-70. O sea, 30% como si fuera ondulado y 70% como si fuera lacio. Pero esa es otra historia que después se las cuento en otro video si es que ustedes quieren. Y pues bueno muchachón de cabello ondulado, este es el primer video de esta nueva serie de videos que te voy a estar haciendo de Cómo tener el cabello ondulado largo para todos los muchachones que quieren tener el cabello largo pero que están con cabello ondulado y están ahí medios perdidos. Como les digo, yo soy de cabello semi-ondulado porque cuando está mi cabello largo pues ya se empieza en verdad a enrollar y hacerse los rulos casi casi como si fuera mi cabello rizado. Pero por eso es que yo tengo un poco de expertise en esta área. Tengo expertise en el área de lacio porque mi cabello es prácticamente más lacio que rizado u ondulado. Pero también en el lado de la onduladez tengo una experiencia ahí. Más adelante les iré contando cómo es que yo mejoro incluso mis ondulados, mi cabello cuando se ondula. Yo suelo tener un truco para que mi cabello se vea un poco más ondulado, un poco más rizado de lo que realmente es o de lo que naturalmente es. Mejor dicho porque se me ondula pero yo tengo un truquillo por ahí que después se los voy a compartir para que ustedes que son de cabello ondulado o rizado pues lo tengan muchísimo más bonito cuando esté largo. Ya sabes muchachón que si te estás dejando crecer el cabello no olvides utilizar el hashtag reto muchachón en Instagram en todas tus fotografías para que nos compartas tu experiencia y yo poder compartirlo aquí en uno de mis próximos videos reaccionando al reto muchachón. Así que ya sabes utiliza el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías y no olvides etiquetarme y seguirme a mí en Instagram para que siempre estemos en constante contacto tú y yo. También no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy subiéndote para el cuidado del cabello y también activa la campanita para que no te pierdas estos videos maravillosos que te estoy creando. También da like a este video para saber que te gustó esta nueva sección de cómo tener el cabello ondulado largo y seguir creándote más contenido para ustedes muchachones de cabello ondulado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.